¡Suscríbete al canal! 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 Pincharlo el pendejo Ya lo mataron Pero vienen por abajo del puente Y hay uno arriba de esa piedra A la verga Ya los habrá matado Gas aproximándose, zona segura reubicada Cabrón, puedo matar A tu derecha, a tu derecha Ahí wey Que no va nadie Por ahí va a andar wey, lo escucho ahorita wey Que se movió caro Puta madre Que mi joystick avanza solo Corre pendejo Ya lo mataron Ahí está un racimo, ahí está un racimo wey De donde mataron a mi wey Atrae tía testi Corre La madre La tienes cabrón No No Me la pelaron Son pinches putos Que puerto cabrón Te mamaste wey Te mamaste wey Que puerco we Y se apendejaron los otros weyes Si wey Si wey Que buena wey Que buena Que buena pinche julio wey De mamaste wey A la verga wey A la verga wey A huevo Ganaron Quien me está hablando vatos No los escucho por los bajos wey Es el Beto Es el Beto Es el Beto ¿Quién? El Beto No lo escucho wey cámaras wey Es que no escucho nada wey Levanta los bajos Que rayo quien habla El Loro Kun El... ¿Quién? El Beto Que onda wey ¿Quién? 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 Que rayo igual Ese wey no mames Hola Es que no te escuchaba wey No hay ¿Quién? 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 ¡Nano! 19 20 23 28 24 19 25